hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventura el salvador aquí estamos siempre en san jose cancasque mis amigos miren ahí está miren ahí hay comida y de todo así es que mi amigo miren aquí estamos todavía porque vamos a compartirles lo que es las carreras de cinta así es que miren ahí para allá aquí en esta calle se van a hacer las carreras de cinta aquí van nuestros amigos miren y aquí estamos mis amigos esperando estas carreras de cinta que va a realizar acá en san jose cancasque miren ya les compartimos imágenes de lo que es la cabalgata de acá ya van a comenzar las carreras de cinta así es que vamos a seguir mis amigos vamos a seguirles compartiendo imágenes de las carreras de cinta bueno pero vamos a disfrutar viendo las carreras de cinta buen día ahí está mis amigos así que vamos a seguirles compartiendo imágenes desde acá de san jose cancasque de las carreras de cinta por primera vez que les comparto este vídeo vamos a ver cómo las realizan y vamos a ver quiénes son los ganadores y qué es lo que se ganan así es que mi amigo sigamos digamos ya va a comenzar esto además otro participante nuestro amigo por ahí va a venir el otro amigo así que vamos a ver que cómo se va a realizar esto mi amigo y como les dije miren también no se preocupen aquí hay comida miren ahí está ella haciendo comidita miren carne asadita y tortillitas hechas en la plancha miren ahí está así es que vamos a seguir mis amigos y ahí está nuestro amigo a participar en las carreras de cinta eso ahí van a participar en las carreras de cinta nuestros amigos así que vamos a ver cómo se realiza esto creen que me puede donar 5 dólares me puede donar 5 dólares otra persona que haya venido de eeuu que me levanten la mano por estos lados bueno no me voy a pedir así una persona que me regale otros cinco dólares más entonces cinco dólares más pausa para los emprendedores hombre pero que se escuche ellos están ganando en la vida honradamente ellos están ganando en la vida honradamente y usted habla nigeriano o español para ser entonces que no necesito a nadie la pisa esta es la carrera parejera mi amigo vamos a ver qué caballo es el que gana esta carrera y así está el ambiente acá en san jose calcasque la caída del sombrero de la señal para que arranque la caída del sombrero de la señal no quiero a nadie en la pista no quiero a nadie en la pista corredores ya que no es tuyo no es tuyo que te he dicho para mano pero lo que tienen es tuyo ahi tienen mis amigos ay mira loco que diga loco que hay mañana que van a tener las baterías Tres Posiciones, visiones Levántenme la mano Lojinet, te escucha Ahí tienen mis amigos Esa es la carrera parejera Se abrió, se abrió, se abrió Se abrió, se abrió Se abrió Se abrió Bien Unico Escribí El Colorado El Colorado Quien llegó Un grito Un grito Y ahí está Vamos a ver Que caballo es el que ganó Porque lo vieron Como iban Esta es una carrera Así que sigamos Le voy a compartir más Que es lo que va a suceder más acá Bombillo Que necesitamos Bombillo Que necesitamos Y a la señora A la señorita Que se quiera ganar Un costelito de conchas No se lo pague Solo tiene que venir aquí Y me dice Yo amo al otro Y que nada más Usted se anima Usted se anima Usted se anima ¿Qué costelito? Bombillo 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 Vení Bombillo Bombillo Vení Es fuerte No Es fuerte Es mío Bombillo Que necesitamos Acá Porgentemente 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 Necesitamos Bombillo Oye donde estás Llorando A veces Señora ¿A usted no le gustaría Tomar un costelito de conchas? No ¿Y a usted? No Ahí está mi amigo Ahí está Ginete Y el caballo Que es el ganador De esta carrera Así es que sigamos Con las carreras de cinta Vaya Vaya A comenzar Las carreras de cinta Mis amigos Ahí va nuestro amigo Y el otro amigo También Ahí va nuestro caballerango Y ahí está El participante Número uno Miren Y así está el ambiente Acá Mis amigos En San José Cancasque Ahorita Se va a dar inicio A las carreras De cinta Ya se dio La carrera Parejera Así es que Ya ganó Un caballo Ahí se lo mostramos Hay un ganador Ahí está el ganador Y aquí Les vamos a mostrar Las carreras De cinta De acá San José Cantasque Siguiente 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 Caballero Es Jonathan Alcentero Jonathan Alcentero Jonathan Alcentero Siguiente Jonathan Alcentero Se escucha Se escucha Se escucha Levantenme la mano Me levanten la mano Los caballaracos Se escuchan Luis Morillo Luis Morillo Activación Luis Morillo 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 Juan José Morales José Morales José Morales José Morales Rosbette 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 Echeverría Rosbette Echeverría Eber Alfaro Eber Alfaro Monchito Castro Monchito Castro Jorge Brant Jorge Brant José Luis Serrano José Luis Serrano José Luis Serrano Ahí viene Chapito Ahí viene Chapito Lleva el coño Lleva el coño Lleva el coño Y el público de la Paz ¿Dónde están las panas? Lleva Argolla El amigo Ahí viene nuestro amigo Nuestro Sucre Eso Eso lo llevó Ahí va nuestro otro amigo Tampoco nada Vamos a ver los otros Nada Francisco Hernández Francisco Hernández Ahí viene Mera Pera Viene Mateo Juan Peña Juan Peña Juan Peña Juan Peña Juan Peña Luego va Alexander ¿Dónde está Alexander? 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 Mario Tobar, Mario Tobar, el siguiente, Mario Tobar. Enrique Mejiva, Enrique Mejiva. Enrique Mejiva. José Velasco, José Velasco. Jeremy Emanuele. Jeremy Emanuele. Un poquito más abajo. Muy alto está. José Andrés. José Andrés. José Andrés. Dejamos. ¡Tope el Ochoca! Walter, Walter. Walter, de continuación, Walter. Lleva, lleva, lleva. Lalo, al faro, lalo, al faro. ahí va el niño no lo alcanza no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Vamos al sombrero a la tarde! ¡Vamos a los patriciores de esta tarde! Lito Tobar, Jesús Tobar ¡Ahora sí va Chele! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí va! ¡Reinta que llena! ¡Rimo Peña! Lito Tobar, Julio Milton y Peña también El viernes también, el viernes también, el viernes de Cuauhtémoc ¡Milton Peña! ¡Milton Barra! ¡En serio! ¡Nada! ¡Milton Barra! ¡Milton Barra! Se le echó para atrás, no, él la quería abrazar ¡Y Loco Tobarro! ¡Milton Barra! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Pájense, ahora un abrazo! ¡Eso! Ya, contento va ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amigos, hasta acá hemos llegado con este video de estas carreras de cita Así que espero que les haya gustado, me lo comenten Y nos vemos en un próximo video, Motoaventura El Salvador, saludos